hola qué tal estáis gente bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente qué tal estáis qué tal os parece la temporada 8 habéis ya probado otra vez a maura después de su bufeo que le han puesto han hecho varios cambios por ejemplo en lo de la armadura le subieron 150 aunque le quitaron vida pero se la pusieron de armadura y menos mal que cuando te da ya la cabeza ya no te hace tanto daño creo que es una de las cosas más significativas de mauga de los cambios en estos momentos y vamos a probarlo a ver qué tal ah bueno y ya sabéis que cuando va disparando veis cuando va así sí pero mirar notáis un poquito la latencia que va más digamos más flojo mira estos dos y más barro me encantan estas interacciones bueno gente estoy todavía un poquito de la garganta vale pero ya estoy mejor ahora sí que prometo que ya estoy mejor ya mi a ver te vas a ir fuera y es que me la estoy comiendo toda es que me la estoy comiendo toda bueno no ha sido la idea más inteligente que digamos vale pero no ha sido la el movimiento más inteligente pero bueno ha sido la primera muerte es que soy muy hecha pa'lante gente yo lo que quería era quitar la distracción de mis de mis enemigos porque quería eso ahí va epa 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 tío porque no vale 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 es que esto es difícil es que me las estoy comiendo todo venga yo te ayudo vale este va afuera este va afuera este va afuera vale venga sí 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 sigue 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 así dónde estás aquí vale es que voy perdiendo eh vale mientras tanto yo voy con mi gente ven aquí ven tío no puede ser que tanto yo voy contra este y vosotros darle ahí 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 dónde está dónde está vale ahí está esto fuera ay 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 socorrito socorrito que me muero vale por cierto gracias gracias ay ay que tío que torpe dios mío que torpe por favor eh me cago en todo bueno no pasa no pasa esperase 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 venga venga yo yo contra todos va pero tío ayudarme un poquito gente ¿dónde está? tío bueno ay que gracia vale vamos a tirar para adelante espérate yo me encargo ahí 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 venga vale 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 bueno no pasa nada mientras que está ese gente no por tener dos armas son las mejores eh no hay veces no hay que estar los dos con que des a uno también es suficiente vale quiero quitar esto eh ahí quería quitarlo por fuera vale seguimos avanzando esta por aquí bueno quitamos esto me lo voy a comer pero me da igual ¿dónde está? ven aquí ven eh eh es que claro es que se me está curando esta te voy a decir hola eh ven aquí ay no he podido tío ¿en serio? pero puede ser que me hayan vencido los dos no me lo puedo creer bueno es Hanzo ¿qué esperabais? Hanzo si eres bueno con Hanzo tío estás perdido el N está perdido es que no vale la pena no vale la pena estar disparándole ahí es que tío venga 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 en mi equipo ah vale aquí aquí mira ¿dónde está mi equipo? la soy yo a ver gente os lo digo estar hablando ahora comentando con vosotros buah no sabéis lo que se siente otra vez os echo de menos sabéis porque aunque esté aunque esté así he tenido espérate dámelo a mí venga va hombre yo tengo que proteger a mi compañera vale voy eh voy vale voy 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 y que tenga esto maoga ah ay vale que está el coche aquí por eso yo porque no puedo tío en serio me voy a morir ah no sé ni que me ha pasado no sé ni como no he muerto vale venga protejo a mis compañeros voy un poco voy un poco la guiada eso sí que menos lo noto me lo noto mucho vale tío de verdad eh ah que vino por mil a su jown jajaja vale uno menos este este veis como hay que ir combinando para eso los pusieron las dos armas gente para eso ahí va tío me ha dormido me la estoy comiendo toda es que viene era por mí tío me ha tirado el Kiriko me ha tirado el eso pero no me han podido conmigo es que ya era mucho gente la que está ahí va que vamos venga que voy ay de verdad gente ahí me ha gustado el pequeño buff que le han puesto sí que lo noto allá voy yo dios de verdad ale menos mal vale sigue 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 los dos los dos vale vamos a por el esto venga venga que yo os protejo dios se ha escapado se ha escapado vale ven 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 vamos a luchar tú y yo ven no puedes salir vale vale uno menos es que aunque me lo coma es que me da igual es que voy a por ti ahí está vale es que voy a por ti es que tenemos que conseguirlo están molestando más que otra cosa vale uno hay casi venga venga con que acabemos con los dps con los support avanzamos eso es eso es ay no me lo ha puesto bueno pues gg muy bien me ha gustado eh me ha gustado ay tío no sabéis lo contenta que estoy de poder hablar con vosotros sin estar tosiendo dos cada dos palabras toser lo he hecho muy bien eh lo he hecho muy bien ahí está a ver voy a quitarlo porque no quiero ahora en estos momentos a ver subo no si si subo 300 mi progresión ya es de 300 de de overwatch ok vale ya estoy en el nivel 30 a ver gente eh me he comprado ya el pase vale ya tengo todo el pase de hecho me voy a poner la skin ya a ver aunque me gusta mucho la que tengo la del reaper cuervo es para mí es una de sus mejores pero quería hacer a ver tengo un dilema quiero que me lo digáis a ver quiero que me lo resolváis vosotros que pensáis después de haberme visto esta partida con mauga me voy bastante bien vale habéis visto más o menos a ver no soy la máquina total de perfección de con mauga pero me defiendo con él luego tenemos aquí la skin con nuestro querido breaking ball al que yo le tengo pánico que no sé manejarlo pero me gustaría hacer un juego con él a ver no no voy a hacer los saltos esos que hay todos mortales que te voy a intentarlo no prometo no prometo nada pero voy a hacerlo de hecho a lo mejor es hasta incluso hasta el siguiente vídeo si no es el siguiente será el siguiente del siguiente vale dos vídeos como mucho y bueno y también tenemos aquí la skin de Junker King que también la vamos a hacer mi idea es paso directamente a Junker King para que veamos la skin en el juego o la hacemos con este señor huevo para mí un huevo que parece ser que ha salido de nuestro querido hamster decirme si queréis que haga un gameplay una partida con él por favor decírmelo lo más seguro que me vais a decir que sí me vais a putear pero bueno yo prometo hacer mi mayor esfuerzo vale así que dicho esto me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me dais muchísimas gracias lo dicho si llegamos a mil suscriptores aquí en el canal porque lo he dicho en otros vídeos y en este no va a ser la excepción pondré las cámaras en los gameplays ya hará las reacciones ya la haréis con gameplay con bueno con gameplay con cámara y cuando empiece eso tengo una sección que me gustaría ir reaccionando a todo el lore de overwatch y va a ser con cámara así que cuanto antes lleguemos a mil suscriptores antes antes pondré la cámara así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau jajaja chau ¡síjaja! chau